Última noticias en desarrollo de Estados Unidos de América. Sean todos bienvenidos a este tu canal de noticias del momento. Elecciones Calientes América DeSantis se hunde en New Hampshire, Haley alcanza el segundo puesto y Cresti también está por delante. El titán Donald Trump continúa en cabeza con una amplia ventaja de 40 puntos sobre su inmediato perseguidor. Ramazwani ocupa la quinta posición. New Hampshire ha puesto patas arriba el panorama de las primarias republicanas. Aunque Donald Trump continúa liderando ampliamente la intención de voto de los conservadores, el orden de sus competidores sufre un vuelco importante, DeSantis se hunde hasta la cuarta plaza, adelantado por Nicky Halley la gran ganadora de la encuesta y Crest Cresti. Patriotas, DeSantis pierde 10 puntos entre marzo y noviembre, Halley ganó 11. Según la última encuesta de Emerson College, el expresidente mantiene con holgura el primer lugar entre las preferencias de los votantes republicanos, con un 49% de respaldo. El gran perdedor es el gobernador de Florida, que sufrió una caída de 10 puntos entre marzo y noviembre para quedarse con el 7% de los votantes. DeSantis arrancó la campaña con el 17% de los apoyos en este territorio, pero se desplomó hasta el 8% en agosto. Por el contrario, la gran vencedora del sondeo es Nicky Halley, que ocupa el segundo lugar con un 18% de intención de voto. La ex embajadora de Estados Unidos ante la ONU y ex gobernadora de Carolina del Sur ha visto como el apoyo de los ciudadanos del estado de granito hacia ella se disparó en 11 puntos entre marzo y noviembre menos. 14 si tenemos en cuenta los resultados de agosto, en los que la candidata se desplomó hasta los 4 puntos. DeSantis, la segunda mejor opción para los votantes republicanos. Chris Christie cae hasta la tercera posición con respecto al sondeo de agosto, manteniéndose en el 9%, pero sigue por delante de DeSantis. En quinta posición se sitúa Vivek Ramaswamy, que gana dos puntos y alcanza el 5%. Curiosamente, cuando se preguntó a los encuestados por su segunda opción, el ganador es DeSantis, con un 22%. Nicky Halley obtendría el 18% de los sufragios, mientras que el 15% elegiría a Ramaswamy. Pasemos a esta noticia amigos, ya que New Hampshire fecha las primarias presidenciales el 23 de enero y Biden no participará de los comicios del El Estado del Granito, iniciando su participación en Carolina del Sur siguiendo el nuevo calendario del partido. El secretario de Estado de New Hampshire, David Scanlon, confirmó el miércoles que las primarias presidenciales se realizarán el 23 de enero. New Hampshire se ubica así primera en el calendario electoral del año próximo, desoyendo la decisión del Partido Demócrata de que estas elecciones se realicen después de las de Carolina del Sur al que priorizan alegando que es más diverso. New Hampshire lleva más de 100 años celebrando las primeras elecciones primarias presidenciales del país, sostuvo Scanlon en declaraciones recogidas por político. Así lo establecen las leyes del Estado, que establecen que deberán celebrarse al menos una semana antes que en cualquier otro Estado. La campaña del presidente Biden pretendía que el Estado del Granito realice las primarias al mismo tiempo que Nevada, ambas tras las primarias en Carolina del Sur fechadas el 3 de febrero. Así, Biden se salteará esta instancia. Yuli Chávez Rodríguez, directora de campaña del presidente, dijo en una misiva publicada por NBC que, aunque el mandatario desea participar de los comicios en New Hampshire, se veía obligado a seguir las reglas impuestas por el Comité Nacional Demócrata DNC. Y yo me pregunto, ¿No será que sabe, qué va a perder? Amigos, por no seguir sus normas, el DNC podría castigar al Estado, con penas como la pérdida de la mitad de sus delegados. Marianne Williamson y el representante Dean Phillips sí participarán en estas primarias, por lo que podrían empezar el año con una inesperada victoria. Y tú dime, ¿Qué opinas? Pero espera, patriota, ya que también te contamos, que Tim Cook, Elon Musk y Steve Schwartzman vistos en la cena de Xi Jinping con directores ejecutivos de Estados Unidos. Mis amigos, el director ejecutivo de Apple, Tim Cook, el director ejecutivo de Tesla, Elon Musk y Steve Schwartzman de Blackstone estuvieron entre los invitados el miércoles por la noche a una recepción y cena en San Francisco para el presidente chino Xi Jinping. Según las tarjetas de ubicación, Cook estaba sentado junto al ministro de comercio chino, Wang Bentau. Patriotas, la cena siguió a la cumbre de un día de duración de Xi Jinping con el presidente Joe Biden, que Biden calificó como algunas de las discusiones más constructivas y productivas que hemos tenido. La cena con Xi Jinping fue un boleto atractivo para los directores ejecutivos de las empresas más prominentes de Estados Unidos. Una oportunidad para acodearse con ministros de gobierno de alto rango de un país que realizó casi 760 mil millones de dólares en comercio con Estados Unidos el año pasado. En la lista de invitados se encontraban, Salesforce Mark Benioff, director ejecutivo de Boeing, director ejecutivo Stan Deal, FedEx director ejecutivo Raj Subramanian, vicejefe Ryan McInerney, Red Aleo de Bridgewater Associates, vice-presidente y director ejecutivo Albert Purla, Mastercard presidenta Maradiano y BlackRocky S. Larry Fink. La administración Biden dormilón estuvo representada por la secretaria de comercio, Jenna Raimondo, el embajador de Estados Unidos en China, Nicholas Burns, y Kurt Campbell, un alto asesor de la Casa Blanca en China. El alcalde de San Francisco, London Real, también tuvo un lugar en la mesa principal. Según las tarjetas de ubicación Amigos, Cook estaba sentado junto al ministro de comercio chino, Wang Bentau. Los organizadores del evento dijeron que Musk asistió a la recepción VIP, pero no se quedó a cenar. En declaraciones antes de la comida, Raimondo enfatizó cuántas oportunidades quedan en la relación económica entre Estados Unidos y China. Todos los que están aquí esta tarde siguen muy interesados en hacer negocios en China y en encontrar formas de avanzar en nuestra relación económica bilateral, dijo Raimondo. Lo sé, porque la mitad de ustedes han venido a verme para decirme eso. Xi Jinping pronunció el discurso de apertura, sus comentarios más expansivos hasta el momento en su visita a Estados Unidos. Aprovechó el discurso para presentar una visión de la relación entre Estados Unidos y China que difiere significativamente de la de Biden. La pregunta número uno para nosotros es, ¿Somos adversarios o socios? Preguntó Ponce. Si uno ve al otro lado como un competidor principal, el desafío geopolítico de mayor trascendencia y una amenaza solo conducirá a una formulación de políticas mal informada, acciones equivocadas y resultados no deseados, dijo Xi Jinping. Dios bendiga a los Estados Unidos de América. Únete, patriota, a este tu canal de noticias sin censura y mantente informado de las mejores noticias de Estados Unidos de América. Dios los bendiga. Te esperamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!